bueno mi querida gente de youtube aquí le tenemos una nueva parejita de pato criollo mudo es mi nueva adquisición así que vamos a reproducirlo me dicen que se reproducen muy bien este negro es el macho la blanquita es la hembra y así vamos están bien hermoso lo compré hoy estos patos mudo criollo ahí están ellos son verdaderamente bien tranquilo aquí le puse una cubeta de agua porque a ellos le gusta bañarse bastante y me encantan me encantaron son bien tranquilo comen de todo lo que uno le eche y son verdaderamente hermoso le voy a poner un nombre no sé todavía qué nombre poner le voy a pensar a ver qué nombre le cae este negrito es bien tranquilo el negrito tiene la pata negra y el blanco que es la hembra tiene la pata amarilla ahí están los hermosos paticos mudo miren qué hermosura dios lo bendiga están bien hermoso bueno mi gente esto era todo así que nos vemos para la próxima